Tenemos la alegría de estar recibiendo un regalo muy preciado para nosotros que es un termotanque de alta capacidad para surtir a la mitad del edificio porque nuestro edificio está dividido en dos secciones la sección primera, que es bastante antigua, tenía un termotanque que se gasta por supuesto por la calidad de nuestra agua y ese tipo de cosas que suceden en todas las casas Así que bueno, el señor Intendente nos está trayendo un termotanque nuevo que ya vamos a colocar y que le agradecemos de todo corazón porque bueno, nos ayuda muchísimo y en este momento y en este clima es indispensable contar con mucha agua caliente y de buena calidad Así que gracias señor Intendente, gracias señor Secretario y bienvenidos Intendente, bueno, siempre acompañando a las instituciones locales en esta oportunidad con la entrega de un termotanque, una inversión afrontada con recursos del municipio Buen día ¿Qué tal? Buen día, sí, bueno, ante todo agradecer a Kichi y Eduardo por recibirnos en este lugar Sí, como hacemos habitualmente, estamos presentes en todas y en cada una de las instituciones de nuestra ciudad Hoy nos encontramos aquí para tratar de cubrir una necesidad que estaban teniendo mucho más como decía Kichi en esta época del año en donde el frío arrecia mucho Bueno, era importante contar con este instrumento, con este equipamiento así que bueno, atendiendo a esa necesidad, hoy estamos entregándolo de manera formal permanentemente colaborando y bueno, también hemos hecho entrega de la producción de verduras que estamos realizando en el Jardín Botánico Municipal también hemos traído para que puedan brindarle a quienes hoy están asilados aquí en Estudar así que la verdad que muy satisfecho de poder dar respuesta a cada una de las inquietudes que se nos plantean desde cada una de las instituciones y bueno, dentro de las posibilidades del municipio siempre trataremos de estar así que nuevamente agradecer a Eduardo y a Kichi que nos han recibido y nos han abierto la puerta a este lugar ¿Qué inversión hizo el municipio? Debe estar alrededor de los 90.000 pesos más o menos el termotanque así que bueno, muy bien recibimos la cuestión o el pedido hemos actuado en consecuencia, bueno, tuvimos algunas demoras de entrega del mismo pero bueno, ya estamos acá entregándolo y bueno, en muy poco tiempo más si lo quiere van a estar funcionando como me reponen ¿De qué manera se estableció el contacto con el municipio? El municipio lo establecí, perdón, el contacto lo establecí a través de una nota y Silvia me recibió, digamos, en el mismo momento que pude la nota le solicitamos un termotanque y las mismas características que se está colocado para que el reemplazo sea más dinámico y realmente agradecemos porque es un momento de temperatura que no podríamos quedarnos sin algo de aquí, ¿no? Así que nuevamente agradecemos la donación y la presencia de ustedes aquí Gracias Bueno, gracias Y de paso vamos a agradecer las verduras que son muy bienvenidas nuestros abuelos tienen una dieta que contiene mucha verdura y fruta además de carne, leche, huevos, o sea, tiene todos los componentes Así que gracias también por eso Sí, gracias Es muy importante Ellos comen verduras todos los días, variadas y de toda calidad Así que muchas gracias también por eso Y bueno, tenemos abierto en cuanto dispongan de alguna verdurita También